Lograr el equilibrio entre autoridad y libertad No es fácil en la educación de nuestros hijos Algunos padres se pasan por exceso, otros por defecto Muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mejor Cada Día Para hablar sobre autoridad y libertad Tenemos hoy con nosotros a José Luis Laso, orientador familiar Pero antes de pasar a hablar con nuestro invitado Vamos a escuchar sus opiniones sobre el tema de hoy En nuestro espacio Opinión Pública Pues supongo que la impotencia de no tener ninguna autoridad sobre sus hijos Desde el nacimiento posiblemente Todo lo que pide el niño se le concede Cuando quieres decirle al niño eso no lo coges El niño ya es demasiado mayor Y entonces no puedes hacerte con el niño Muchas cosas en global pueden llevar a los padres a pedir la tutela al Estado Yo personalmente no lo entiendo Sí que reconozco que cuando llegas a un punto límite Siempre hay que pedir ayuda Pero yo personalmente no lo comparto Sí, bueno, para empezar Yo creo que la crisis en todos los sentidos Crisis de valores, crisis económica La ansiedad, la angustia por la supervivencia Sobre todo material Entonces llega un momento en el que O los dos trabajan Cosa que antes no ocurría O la dificultad de La idea de querer a toda costa cuidarlos Desde ese punto de vista E incluso perder de vista otros aspectos fundamentales Pues que los hijos ya hacen lo que quieren Y ya lo dan por hecho todo Se comportan como Quieren tener los mismos privilegios que un adulto Y cuando en realidad son menores Los niños se creen que son ellos los que mandan Y al final acaban mandando Y por desgracia eso ocurre muy, muy, muy a menudo Puede ser que fallemos Seguro que fallamos en la educación de nuestros hijos Se les puede dar libertad hasta un punto Pasar ese punto no creo que sea bueno Si somos demasiado permisivos Perdemos un aspecto fundamental de la educación Es el poder decir no el día de mañana El poder vivir gestionando las propias emociones Es decir, permitiéndolo todo Perdemos mucho Normalmente no siempre Pero cuando ya son mayores de edad y todo eso Hacen lo que no han podido hacer Cuando eran más jóvenes Y más todavía Todo lo contrario No me gusta ser las personas autoritarias En sí Al final se convierte en una persona dictadora Las dictaduras ni en personas Ni en gobiernos Son buenas Lo mismo Igual puedes perder a tus hijos Y en muchos casos se pierden Hay que llegar a un entendimiento con ellos Y a un punto De comprensión Si no es así Tanto ser muy permisivos los pierdes Y muy autoritarios también Y si somos demasiado autoritativos O punitivos Es decir, castigamos en todo Es decir, la obediencia que podemos obtener Por temor O por miedo al castigo Es una obediencia que tarde o temprano En momentos de crisis Que experimente el adolescente Lo llevará a no saber muy bien Cómo reaccionar ante la vida Así que ambos sistemas Pienso que no se ajustan al ideal Recompensándoles las buenas notas Cuando hacen cosas bien Cuando se llegan pronto a casa Pues dejándoles salir un poquito más Otro día Cuando el padre dice no Que la madre diga no también, claro O sea, en general Si los padres dicen no Es no Y si los padres dicen sí Es sí Y nunca decir Si al padre o a la madre No le parece bien Lo que uno de los dos opina No decirlo nunca delante del niño Eso ya se dejará Cuando no esté el niño presente Que sea Mira, no me parece bien Esto que has hecho O eso Pero nunca delante del niño Eso ya es más difícil Depende de la edad de los hijos Hay que tener claro Que te tienen que entender ellos a ti Y tú a ellos Dar mucha manga suelta No es bueno ni para ti Ni para ellos Pero es que eso depende ya De cada familia Sobre todo La base para mí Es un placer tenerte aquí Lo mismo digo Y bueno, vamos a comentar un poquito ¿Qué diferencia hay en primer lugar Entre autoridad y autoritarismo? Bueno, la autoridad es aquel Que ejerce su poder ¿No? De gobernar o de mandar Mientras que el autoritarismo Sería pues un abuso de ese poder O sea que la autoridad es necesaria Porque en una empresa es necesario Que haya un director En una ciudad es necesario Que haya un alcalde ¿Verdad? Es necesario que haya Un profesor en clase Y en la familia también Es necesario que haya un padre Y una madre Que ejerzan la autoridad Así que los padres Tienen el deber De gobernar la casa Su casa Pero deben hacerlo correctamente No con autoritarismo No un abuso de poder ¿Crees que podemos aunar O combinar La autoridad con la amistad? ¿Es eso posible? Es muy difícil, Esther Es muy difícil Hay madres y padres Que me dicen Ah, yo soy amigo Amiga de mi hijo De mi hija Pero es tan difícil Porque estamos hablando De conceptos tan diferentes Autoridad es jerarquía Es decir, el que ejerce la autoridad Está hablando con alguien Que está supeditado Esa autoridad Por lo tanto Es una relación jerárquica Vertical De arriba a abajo Mientras que la amistad Es una relación Entre iguales Los amigos No se miran Uno de arriba Uno manda Y el otro obedece Sino que los amigos Pues son amigos Colegas Son entre iguales Entonces es difícil De todas maneras Cuando somos padres Cuando tenemos que ejercer Una cierta autoridad Sí que podemos Buscar algunas conexiones Para que podamos Tener una relación Lo más amistosa posible Pero ser amigos 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 Es muy difícil ¿Qué consejos Nos podrías dar Para educar En obediencia A nuestros hijos? Uy Hoy en día La palabra obedecer Nos cuesta Hasta a los mayores Entenderlo A los niños También les cuesta De todas maneras Que el niño obedezca Es pedagógico Es necesario El niño necesita Tener puntos de referencia ¿Verdad? Pero nosotros Como padres Debemos también Saber mandar Para que los niños Puedan obedecer Por ejemplo Nosotros Si nos mostramos Autoritarios Es muy difícil Que los niños Los niños van a obedecer Claro Si somos autoritarios Pero obedecerán más Por miedo Necesitamos también Mostrar a los niños Un modelo Un modelo De lo que justamente Estamos pidiendo Obediencia Si le estamos pidiendo A un niño Que sea ordenado En su habitación Y yo como padre Resulta que tengo Mi despacho O otro espacio De la casa Muy desordenado Pues pierdo totalmente La autoridad Para pedir eso Es decir Que tenemos que ser Coherentes Con lo que pedimos A los niños Para que obedezcan Debemos hablarles Tranquilos también ¿Verdad? Evitando herir Al niño Es decir Tenemos que pedir Sí, una obediencia Pero una obediencia Que sea sana Que sea coherente Que el niño Pues diga Pues vale la pena Obedecer ¿Tú crees que es importante Explicarles a los niños Por qué Tienen que obedecernos En tal situación O en tal otra situación Que también lo entiendan Que no sea solamente Sí, porque lo digo yo Si no explicarle Pues por qué Claro, claro, claro A los niños Hay que hablar siempre Hay que dialogar Con ellos Explicarles las cosas Porque cuando no hablamos Cuando la comunicación Se corta Es cuando realmente Surgen los conflictos Con los niños Y con los adultos También Entonces Tenemos un don Maravilloso Que es la capacidad De hablar De expresar Lo que Lo que queremos ¿Verdad? Los niños Si le explicamos Una cosa Que es razonable Lo van a entender Hay que dialogar Mucho, sí Claro que sí Corregir a los hijos No es fácil Y supongo que todos Los padres Que nos están viendo Opinan lo mismo No es sencillo ¿Puedes darnos Algunos consejos Para que lo podamos Hacer de la mejor Forma posible? Sí Podríamos buscar Modelos ¿Verdad? El tema de corregir El tema de educar A veces los padres No entendemos muy bien Cómo hacerlo exactamente ¿No? Pero yo a veces Visualizo en mi mente Veo como un gran bloque De mármol ¿Verdad? Y el escultor Va a ir esculpiendo Ese mármol Hasta que consiga Una figura ¿Verdad? Una figura Que está metida En el mármol Pero no se ve Y hay que ir Quitando las asperezas Hay que ir Golpeando aquí Y allá Es decir Eso es corregir Para que nuestro hijo Después pueda ser Una figura Una escultura Una persona He dicho de otra manera Ahora ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues sí Podemos dar algunas reglas Por ejemplo Reconocer lo positivo ¿Cuántos padres Solo les dicen Cosas negativas A sus hijos ¿No? Es decir Es que esto lo haces mal Es que siempre Dejas la habitación Desordenada Siempre hablando En negativo Cuando deberíamos Habituarnos A hablar más En positivo O sea Valorar Lo que el niño Hace bien Y el día Que tenemos que Corregir algo El niño Le prestará Más atención Si estamos Todos los días Riñendo Todos los días Diciendo cosas negativas El niño Llega un momento Que ya desconecta De tanto negativismo Y el día Que quieres corregirlo Pues no surge efecto Pero si Por el contrario Decimos cosas positivas Permanentemente Y en un momento dado Tenemos que decir Algo negativo Eso tiene mucho más impacto Y es mucho más válido ¿Verdad? Otra cosa también Es corregir con cariño Yo pongo un ejemplo Que me gusta mucho Y es ¿Tú has visto Una enfermera Cuando cura una herida A un herido Una persona que está herida Le pone todo el cariño Del mundo ¿Verdad? Para no hacerle daño ¿Verdad? Porque esa herida Está abierta Y tiene que Bueno pues cuando Corregimos a nuestros hijos Deberíamos pensar Que somos enfermeros O enfermeras Que tenemos que cuidar Ese niño Para que sus heridas O no provocarle heridas Corregir con cariño Igual que una enfermera Cuida a su enfermo Luego también Hacer un autoexamen Porque a veces Pedimos cosas Que son ilógicas ¿Verdad? Y bueno Podríamos hablar De muchas cosas Tener mucha paciencia Y corregir En el mejor momento No siempre es el mejor momento Hay momentos Que no es el adecuado Si estamos nerviosos Si el niño está nervioso Si estamos tensos Es mejor decir Mira Vamos a dejarlo Y después hablaremos ¿Verdad? Porque cuando corregimos Con tensión Esa agresividad La expresamos Y el niño también Come y bebe De esa agresividad Ese consejo Que dan algunos padres De contar de uno a cien ¿No? O de uno a Depende del enfado ¿No? De uno a diez Si es poquito Y de uno a cien Si estamos muy enfadados Antes de corregir Antes de gritarle al niño Evidentemente Porque si gritamos al niño ¿Qué le estamos enseñando? Si le gritamos Le estamos disciplinando En primer lugar El niño lo que percibe Es que tú eres muy poderoso Y él es muy débil Es decir Es como un oso Que te sale del bosque ¿Verdad? Y te gruñe ¿Verdad? Entonces el niño Se ve indefenso Ante una persona Que tiene mucho más poder Mucha más autoridad Y encima Le está gritando Entonces el niño Se ve acomplejado Se ve pequeñito ¿Verdad? ¿Y qué es lo que Le estamos enseñando? Pues le estamos enseñando También a gritar En el futuro Él usará Los mismos mecanismos ¿No? Que es el grito Yo creo que podemos Dialogar sin gritar Incluso Podemos llegar Más al corazón El grito Es una agresión Es una agresión verbal Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Muy en cuenta Entre los principales errores Que con más frecuencia Debilitan Y disminuyen La autoridad de los padres Se encuentran Por ejemplo La permisividad Ceder después De decir que no La falta de coherencia Gritar No cumplir las promesas No negociar No escuchar No exigir Éxitos inmediatos ¿Por qué por ejemplo La persividad Es un error? Bueno La permisividad Es justamente Lo contrario Del autoritarismo Que me hablabas antes ¿No? Autoritarismo Es un abuso De autoridad Y la permisividad Es dejar que hagan Lo que quieran Es decir No hay autoridad Con lo cual Los niños Pierden Los puntos De referencia Si no hay autoridad Si nadie me va a decir Lo que está bien Y lo que está mal El niño Finalmente Él se convierte En su propia autoridad Con lo cual Es como dejar A un animalito En el bosque Que crezca Que crezca como quiera Sin normas La permisividad Es tan nociva Tan nociva Como el autoritarismo Los niños necesitan Puntos de referencia Claro que sí ¿Por qué No debemos ceder Después de haber dicho Que no? Es otro de los puntos claves Es importante Porque Los padres Normalmente Decimos demasiado rápido No A una cosa Sin pensarlo Y a veces El no es Es tan injusto Que nosotros mismos Nos damos cuenta Que he dicho Y entonces Nosotros mismos Nos autocorregimos Y después decimos Que sí Con lo cual El niño ve ahí Una fragilidad Es decir Estamos perdiendo autoridad Estamos perdiendo puntos Como en el tráfico Entonces Cuando Antes de decir No Deberíamos pensarlo bien Mira Si realmente Eso No lo vamos a conceder Pues no lo vamos a conceder Hay que pensarlo bien Antes Pero cuando Ya hemos dicho No Eso es Un no Esta tarde No vas a ver La televisión Por ejemplo Pues porque Se ha portado mal Porque tienes deberes Y el niño empieza Con una rabieta Mamá Que quiero ver este programa Que no sé qué No sé cuánto Y al final Cedemos Con lo cual El niño ya va Conociendo el mecanismo Para convencernos En la próxima ocasión Si decimos un no Es un no Pero antes de decir no Deberíamos Pensarlo Dos veces Cuando decimos sí ¿En qué sentido es diferente? El sí Sí que es negociable Cuando decimos sí Por ejemplo El ejemplo Que te he puesto Mira Esta tarde Vas a ver La televisión Bien Pero vamos a negociarlo Lo vas a ver De cinco A cinco y media Porque hay el programa Que tú te gusta Y tal y cual Pero después Vas a hacer otras cosas O vas a estudiar O vas a hacer los deberes O depende De las actividades Que tenga el niño O sea El sí Siempre puede ser negociable El niño Aprende a negociar También con el papá Con la mamá Que sabe que va a hacer esto Pero que hay unos límites Que no va a ser Toda tarde Televisión No vas a estar Todo el día Viendo a televisión Hay que negociar Ahora El no Nunca debería ser negociable Por lo que te he dicho antes Las promesas Vamos a hablar también Un poquito acerca De las promesas ¿Qué pasa Si incumplimos Nuestras promesas? Le hemos prometido Al niño Llevarle A un partido De fútbol Si se porta bien Y resulta que Nos ha salido trabajo Nos ha salido algo No podemos hacerlo Incumplimos nuestra promesa Pues antes de prometer algo Igual que el no y el sí Antes de prometer algo Deberíamos estar muy seguros De lo que vamos a decir El futuro no lo conocemos Nosotros no somos dueños Del futuro Entonces cuando prometemos algo Tendría que ser Una promesa condicional Ajá Mi intención es Que mañana Vayamos al parque Por ejemplo Si no surge Ningún inconveniente Por ejemplo ¿Verdad? Pero prometerle Mañana vamos a ir al parque Imagínate que sale Un inconveniente Claro ¿Verdad? Pues se ha estropeado La lavadora O ha venido una vecina O mi madre Y entonces tenemos Que romper esa promesa El niño No sabe De incidencias Lo que sabe Es que le has prometido Que vamos a ir al parque Ajá Y entonces le estás rompiendo Una promesa Que le has hecho ¿No? Con lo cual El niño se queda un poquito Pues mal Mal O sea que cuando prometemos algo Tendría que ser condicional Y que el niño lo sepa Desde el principio Y así si surge Lo imprevisto No se va a ver Tan chasqueado ¿Verdad? Volvemos un poquito Si te parece la negociación Porque algunos padres Temen perder la autoridad Cuando negocian con los hijos Pues es todo lo contrario También cuando hablamos de hijos Estamos hablando de De un periodo de la vida Muy largo Es decir No es lo mismo Un niño de tres años Que un niño de ocho años Que un adolescente de quince años No es lo mismo ¿Verdad? Cuando son pequeñitos Pues la negociación Es muy pequeña Casi casi Somos unos direccionistas Los padres ¿Verdad? Le estamos diciendo Lo que tiene que hacer Permanentemente al niño ¿No? Y el niño se habitúa a eso Porque es que es la edad de eso Ahora cuando tenemos un hijo Ya de catorce Quince Dieciséis años Ahí es donde debemos Ya no dar tantas órdenes Sino negociar más las cosas Es la época de la negociación Entonces cuando negociamos Con estos hijos No estamos perdiendo autoridad Al contrario Les estamos valorando Como personas Les estamos dando opinión Les estamos dando Una cierta capacidad De decisión en la familia Y eso les hace sentir bien Y si les hace sentir bien Pues ven a su padre Y a su madre Que no son autoritarios Sino que son personas Dialogantes ¿No? Y el reconocer Que nos hemos equivocado Por ejemplo Hemos cometido un error Nos hemos equivocado Hay padres que piensan Que si lo reconocen Van a perder tal vez autoridad O van a perder Esa posición estelar Delante de sus hijos Pues es lo mismo Que la respuesta anterior Que te he dado Es decir Vamos a ver Imagínate que tú le dices A tu hijo algo Donde tú te has equivocado Y el niño percibe Que tú te has equivocado Pero tú quieres Mantener tu autoridad Y quieres mantener eso Porque lo has dicho Lo has hecho Y el niño percibe Que te has equivocado Pero tú no lo reconoces Entonces el niño Te ve como un autoritario Una persona autoritaria Pero o sea Si el niño percibe Que tú te has equivocado Y tú después Le reconoces Mira Discúlpame Porque me he equivocado Perdóname No quería gritarte Pero he perdido los nervios El niño se relaja Y decir Caramba Mi papá y mi mamá Son humanos También se pueden equivocar ¿Verdad? Pero genera Una relación Más cálida O sea Al reconocer Nuestros errores No es malo Es bueno Incluso delante De los hijos Y no solamente Respecto a las relaciones Porque me refería Un poquito más Las cuestiones de la vida ¿No? A lo mejor el niño No sé A lo mejor hemos mentido O hemos hecho algo incorrecto El reconocerlo delante del niño Es una persona Humilde Normal 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 Bueno, normal Normal no sé qué es Porque es lo poco habitual La gente Es raro que la gente Pida perdón por sus errores Que la gente Y menos con sus hijos ¿Verdad? Porque no hay que mantener La imagen La imagen Como tú decías Pero ¿Para qué? Al final ¿Para qué Mantenemos una imagen? Posiblemente Porque no sabemos Gestionar Los conflictos Porque no sabemos Cómo dialogar Con nuestros hijos Y entonces tenemos que dar Una imagen de perfeccionismo Que es irreal No, es mejor ser naturales Que los niños Los vean naturales Que me he equivocado Pues perdóname Y eso Al mismo tiempo Le estamos enseñando Al niño O a nuestro hijo A que él también Vaya pidiendo perdón Cuando se equivoca Es decir Estamos generando Personas Humanas Personas con sensibilidad Personas que no están Allá arriba Viviendo en las estrellas Sino en esta tierra ¿Verdad? Desde que somos pequeños Aprendemos de nuestros padres Y nosotros enseñamos A nuestros hijos también Y esas cosas son buenas Que las aprendan Desde pequeños Aprender A pedir perdón A reconocer los errores Muy importante ¿Crees que los padres De hoy realmente Dedicamos tiempo A escuchar A nuestros hijos? Muchas veces Dedicamos mucho tiempo A hablar A corregir A adoctrinar Si me permites la palabra Pero a escuchar ¿Pasamos tiempo Los padres Escuchando a nuestros hijos? Ay Los hay que sí Los hay que no Pero hay pocos padres Que escuchen a sus hijos Ese es el gran defecto Vivimos en un mundo De mucha Mucho estrés De mucha agitación De muchas actividades Hacemos muchas cosas Y a veces nos falta Lo más fundamental Lo más básico Que es sentarnos Con nuestros hijos Y charlar Dialogar Escuchar Jugar Hacer cosas Que hagan familia Pero es cierto Lo que tú has dicho Estamos a veces Los padres Más dispuestos A hablar A sermonear A decir lo que tienen que hacer Que a escuchar Y sin embargo Dios nos ha dado Dos oídos Y una sola boca Yo siempre he pensado ¿Por qué tenemos dos oídos Y una boca? Quizá tendríamos que escuchar El doble Que hablar ¿No? Porque tenemos dos Y una Pero no hemos aprendido Desde pequeñitos Y sí que es Momento De que nuestros hijos Aprendan a escuchar ¿Cómo? Pues nosotros Escuchándoles a ellos Escuchar Aprendemos más De nuestros hijos Que hablando Si yo quiero conocer A mi hijo Yo tengo que escucharle Y estar atento A sus gestos A sus movimientos A sus palabras A todo Entonces voy a conocer A mi hijo Pero lo único que quiero Si lo único que quiero Es darle sermones Y decir lo que tiene que hacer Y ser como si fuera un robot Entonces nunca conoceré A mi hijo Y eso especialmente En la adolescencia Cuando los hijos Son adolescentes Necesitan ser escuchados Más que sermoneados ¿Qué pasa Si no escuchamos A nuestro hijo? ¿Qué consecuencias Puede tener Pues a lo mejor Tengo una vida Muy ajetreada Tengo mucho trabajo No tengo tiempo Para sentarme con él A escucharle ¿Qué consecuencias Puede tener eso En nuestra relación A través de su desarrollo? Pues estaremos creando Un hijo Casi autista Casi Es decir Un niño encerrado En su mundo Porque el niño Aunque yo no hable con él Aunque yo no le escuche El niño en su mente Tiene su mundo Y él tiene sus relaciones Con sus amigos Con sus profesores Con sus amistades Con su familia Es decir Con el mundo exterior Tiene una relación Y si yo no me pongo A dialogar con él A escucharle Y esas cosas Pues estaré creando Un hijo distante De mí por lo menos O sea No estaré tendiendo Esos puentes De comunicación Con mi hijo Y luego Cuando son adolescentes Nos extrañamos Que hagan cosas Y que luego No nos las cuenten Claro Pues si es que No me he comunicado Con él Desde que nació Entonces debemos Practicar Esa relación Esa comunicación Con mi hijo Desde que nacen Para que los niños Tengan Confianza en mí Y eso se gesta Desde nacimiento Ya prácticamente Y aquellos padres Que a lo mejor Nunca han escuchado A sus hijos Escuchan el programa Dicen Uy yo La verdad Me gustaría cambiar Pero tal vez Mi hijo No va a querer Dialogar conmigo Aunque yo ahora mismo Quiera escucharle Esté dispuesto A dialogar con él Esté dispuesto A bueno A gestionar un poco Esa relación que tenemos De autoridad Y libertad Esos equilibrios Tratar de gestionarlos Con él Tratar de relacionarme Con él ¿Qué podríamos decirle A esos padres Que piensan Que ya llegan tarde? Nunca es tarde Para empezar Las personas Somos seres sociables Necesitamos comunicarnos Necesitamos relacionarnos Unos con otros Y si hasta este momento Un padre no lo ha hecho Nunca es tarde Para empezar Siempre hay un momento Donde podremos Romper esa barrera De incomunicación Y entrar en el mundo De nuestro hijo Y relacionarnos Y comunicarnos con él Así que nunca es tarde Estoy tratando ahora Una familia Una familia Que tiene problemas Muy serios Con el hijo mayor Que está sumido En las drogas Y que hay un conflicto Tremendo entre el padre El padre y el hijo Hasta tal punto Que el hijo Incluso trabajaba Con el taller de su padre Que es un empresario Pero el padre Echó Echó al hijo Porque no se entendían No se entendían Y entonces Estoy tratando este caso En este momento Y Y el padre reconoce Que es incapaz De llegar al hijo No sabe cómo relacionarse Con él Cómo comunicarse con él No lo sabe Y yo le digo Nunca es tarde Pero claro Si tú vas A tu hijo Ya con veintitantos años Que tiene el hijo En este caso Si tú vas Con autoritarismo El hijo Lo que va a hacer Es huir de ti Porque siempre Le ha tratado así Tendrás que ir De otra manera Tendrás que ir Con más humildad Tendrás que ir Reconociendo también Tus defectos Que también Él reconoce Que ha cometido errores Pero los reconoce Conmigo Cuando está en terapia Pero no con el hijo Entonces Yo le digo No tengas ningún temor Ve a tu hijo Y pídele disculpas De las cosas mal Que has hecho Y tiende un puente De aproximación A tu hijo Y seguramente Que tu hijo Lo valorará Pero si tú vas Como un jefe Como una autoridad Como un autoritario Como no Entonces tu hijo Huye de ti Entonces siempre Hay momentos Para empezar Una buena relación Aunque haya sido Mala Hasta este momento Bueno En otro programa Hablaremos con José Luis Sobre algunas técnicas Prácticas Para mejorar Nuestra autoridad Como padres Lo que nos queda claro Es que necesitamos Pasar tiempo Con nuestros hijos Necesitamos escucharles Conocerles Hablar con ellos Ojalá no perdamos de vista Lo realmente importante De la vida Por cosas urgentes Debemos tener clara Nuestra lista de prioridades Muchísimas gracias José Luis Por habernos ayudado A comprender un poquito más Este tema Acerca de la libertad Y la autoridad De nuestros hijos Es un placer Como siempre Y bien amigos Como digo Seguiremos hablando De este interesante tema Otro día Y pasamos en estos instantes A nuestro espacio En pocas palabras Ya saben El resumen De los principales puntos Del tema de hoy No, 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 no Nos vamos Pero antes de despedirnos Les recuerdo Que tienen a su disposición La página web Ofrececursos.org Donde encontrarán Algunos interesantes cursos Totalmente gratuitos Por internet Además ya saben Que si desean Hacernos llegar Sus opiniones Sus dudas O sus propuestas Para futuros temas Pueden escribirnos Al programa Mejor cada día Al correo electrónico Contacto Arroba CPM Punto com Punto es Contacto Arroba CPM Punto com Punto es Ya saben Nos encontramos de nuevo En el próximo programa Muchas gracias Y hasta pronto En el próximo programa CC por Antarctica Films Argentina